Bienvenidos a Famosos TV. El concurso de Eurovisión está cerca de celebrarse, allí por mayo, y sabemos cuál es la canción que Blas Cantor representará en Rotterdam este año. Sabemos que España lo tiene difícil para lograr ganar Eurovisión, no porque los cantantes que vayan no estén a la altura del concurso, pero la competencia siempre nos supera, sobre todo cuando llega el momento de las votaciones. Igual este año ni Andorra quiere darnos votos, es broma. Este Eurovisión es uno de los más importantes hasta el momento, después de anularlo el año pasado por el virus, tiene una gran labor, estar a la altura de otros años y entretener al público desde sus casas. Blas Cantor, para quien no lo sepa, ya intentó representar a España en Eurojunior en el año 2004, pero finalmente ganó María Isabel con Antes muerta que sencilla. Más tarde, en el 2011, también lo intentó con el grupo Aurin, lamentablemente tampoco logró su sueño. Después de ganar Tu cara me suena y de mostrar su versatilidad como artista, Blas ha conseguido ser el elegido este 2021, y la canción seleccionada por el voto del público en una emocionante gala ha sido Voy a quedarme, una canción emotiva que intentará emocionar a toda Europa. La verdad, a mí me gustaba más memoria. Suscríbete, recuerda activar las notificaciones para no perderte nada, comenta aquí abajo si te gusta la canción que irá a Eurovisión, dale a me gusta y comparte el vídeo para que más personas se enteren. Nos vemos en el próximo.